Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. 105 F Remix, de Kepo. Empecemos. La canción describe una atmósfera de seducción y atracción entre dos personas. A través de una serie de versos y rimas, los artistas revelan su interés y deseo por una mujer en particular. A continuación, se resumen los aspectos clave de la canción. Desde el principio, se establece la idea de que el cantante ha tenido muchas experiencias con mujeres, pero es la mujer a la que se dirige la que ha capturado su interés. La canción destaca la atracción física, especialmente hacia las características de la mujer, como su cuerpo y tatuajes. Se mencionan diferentes lugares y situaciones, como la fiesta, el baile y la vida nocturna, donde ambos se encuentran y se sienten atraídos. Se utilizan diversas referencias a la temperatura, 105 Fahrenheit, para transmitir la intensidad del deseo y la pasión entre los protagonistas. La canción emplea un lenguaje directo y explícito para expresar el deseo sexual y la excitación mutua. Los artistas hacen uso de rimas y metáforas para describir la situación y destacar la conexión entre los protagonistas. Se hace referencia a experiencias previas y al deseo de estar juntos de manera íntima. La canción incluye varias alusiones al acto sexual y la atracción física, utilizando palabras y frases sugerentes para transmitir el mensaje. En general, la canción explora temas de atracción sexual y deseo entre dos personas en un contexto de fiesta y seducción. El lenguaje utilizado es provocativo y explícito, con un enfoque en la conexión física y emocional entre los protagonistas. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. 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 Fin.